que se impone por parte del Estado en materia de regulación, ¿no? Entonces, vamos a ver el enfoque general en un principio para poder, en unos minutos más, entrar a detalle. Bien. Bien, entonces, estamos hablando de que, ¿sí se escucha, no? ¿Sí se me escucha bien? ¿Cierto? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Estamos hablando de que el contexto va a ser un marco general, un marco globalizado, un marco global, en un principio para entrar a detalle. Entonces, si estamos hablando de marcos generales, normativos, tenemos que invocar a la Constitución Política del Perú, ¿no? El artículo 66 de nuestra Carta Magna nos señala textualmente que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ¿no? Del territorio. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento hacia particulares, ¿no? Señala también que la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Entonces, se están fijando las directrices generales para poder realizar la actividad particular, ¿no? ¿Cómo así por ley orgánica es que se fijan las condiciones para el aprovechamiento por parte de los particulares, ¿no? Por parte de los administrados, ¿no? Quienes como ciudadanos tocamos la puerta para poder realizar actividades con el Estado peruano, ¿no? Y si el Estado peruano ve por conveniente que una persona natural puede ejercer un correcto aprovechamiento del patrimonio del Estado, ¿no? Nos convertiríamos en administrados, ¿no? Y también llamados titulares de un derecho. Vamos a poner que este derecho real, ¿no? Físico, tangible, va a ser la concesión, ¿no? Otorgada así. Muy bien. El artículo 67 señala que el Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado va a, entonces, generar actividades o generar, sobre todo, hechos, ¿no? Para poder promocionar o buscar la forma en la cual se puedan realizar esas actividades, ¿no? De manera sostenible, ¿no? De manera que sea ecoamigable, por decirlo así, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es que si te ofrecen una, perdón, si aprueban una concesión, ¿no? Entonces, esta es una forma de promover el intercambio comercial o el aprovechamiento que se establece de manera general, ¿no? En materia forestal, una concesión forestal, ¿no? El administrado, Juan Pérez, ¿cómo puede realizar un aprovechamiento sostenible, no? El hecho de poder realizar un aprovechamiento es tener un beneficio, la palabra misma lo señala así, ¿no? Y doctrinariamente también se dice que es un beneficio. Bien, este beneficio se va a obtener por el titular o por el administrado del cual estábamos hablando hace un momento, pero la contraprestación por parte de ese administrado va a ser que se va a desarrollar un beneficio, pero la contraprestación va a ser de que se va a realizar de manera sostenible, ¿no? Sustentable, ecoamigable en el tiempo. ¿Cómo así las consideraciones que van a tener los administrados para poder realizar actividades, por decirlo, actividades de, a ver, como actividades silviculturales, si lo hablamos de materia técnica, ¿no? De poder regenerar, reforestar, tener dentro de los planes aprobados el hecho de considerar árboles o individuos, así llamados, para poder, para que sean cosechados más adelante, para que puedan crecer y puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y se puedan utilizar en las generaciones futuras, ¿no? Bien se dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Muy bien. Ahora bien, si estamos en el marco global, vamos cerrando un poco el marco normativo. Ahora entramos a la Ley General del Ambiente, la Ley 28.6.11, ¿no? El artículo 3 de esta señala que el rol del Estado en materia ambiental va a ser a través de sus entidades y órganos correspondientes, ¿no? Diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente ley. Es lo que les ha manifestado. Va a haber un aprovechamiento, un beneficio, un derecho, pero también la contraprestación por parte del administrado va a traducirse en una obligación, ¿no? Y las vamos a desarrollar más adelante. Dentro del marco legal y normativo vamos a verificar o entrar en este contexto histórico, ¿no? La cronología normativa. La primera ley forestal y de fauna silvestre es del año 1975, la 21.147, ¿no? Una ley bastante, a ver, realizada a su contexto histórico, por decirlo así, ¿no? A la época. En el año 2000 se manifiesta la ley forestal y de fauna silvestre, la 27.308, ¿no? Que se fue reglamentada el año siguiente, en el año 2001, a través del decreto supremo 014-2001 del Ministerio de Agricultura, ¿no? Una ley que mejoraba de alguna forma las actividades, ¿no? De la ley anterior. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ¿no? El contexto histórico había cambiado, era otro. Ahora bien, en el año 2011, digamos, se manifiesta la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? La ley actual, la ley vigente, la 29.763. Sin embargo, esta ley, ¿no? Ofrecida, promulgada en el año 2011, entró en vigencia cuatro años más tarde, cuatro años y medio más tarde, después de su promulgación. En este caso, la vigencia fue a partir del 1 de octubre del año 2015, ¿no? A través de sus reglamentos, ¿no? Lo importante es que aquí se estaba mencionando que habían cuatro reglamentos para esta ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Eso es lo importante o lo novedoso, ¿no? Ya no es como en el, como en la ley del año 2011, la ley previa, ¿no? Que tenía, era una ley y un solo reglamento que lo englobaba todas sus actividades, sino que para esta ley vigente, la que tenemos el día de hoy, necesita de el detalle de cuatro actividades importantes, ¿no? Que son sus cuatro reglamentos. El decreto supremo 018 del año 2015 aprobó el reglamento para la gestión forestal. El decreto supremo que aprueba el reglamento para la gestión de fauna silvestre, ¿no? Acá las va detallando, va, vemos que se va disgregando, ¿no? Las figuras de las actividades que pueda tener la ley forestal. En este caso, es el decreto supremo 019-2015 en Minagre. Seguidamente, tenemos al decreto supremo 020-2015 dentro de este paquete normativo, ¿no? El 020-2015 regulaba las actividades para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, ¿no? Y toda la actividad necesaria de este tipo de aprovechamiento, ¿no? El decreto supremo, finalmente, 021 del año 2015, se regulaba la gestión forestal, o regula, perdón, la gestión forestal y de fauna silvestre en conjunto, pero para comunidades nativas y comunidades campesinas. Es bastante interesante esta, este detalle, sobre todo, ¿no? Que hayan cuatro reglamentos para una ley. No, normalmente no se ven muchas leyes que tengan varios reglamentos, ¿no? Pero, en verdad, al ser muy complejas las actividades, de por sí las actividades de aprovechamiento, ¿no? Sobre todo recursos naturales, es muy compleja y eso ya está por sentado, ¿no? Ahora bien, si entramos a la materia específica forestal, vamos a evidenciar de que esta complejidad continúa, es palpable, ¿no? Y seguramente vamos a poder llegar a algunas conclusiones, algunas reflexiones, ¿no? Al término del curso. Bien. Ahora, ¿qué estábamos hablando? Sobre el enfoque que otorga la constitución política respecto de enmarcar políticas, ¿no? Públicas que vayan a regular una actividad, en este caso del aprovechamiento forestal, ¿no? Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es una política pública? ¿No? Entonces, se puede traducir como acciones de gobierno, ¿no? Buscan dar respuesta a las demandas de la sociedad, ¿no? Y indica el norte de lo que pretende el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué quiere conseguir, ¿no? A través de evaluación técnica especializada, siempre. ¿Con qué otras políticas públicas se relaciona una política pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cambio climático, ¿no? Es un acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos, ¿no? El anexo forestal del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, precisamente, ofrece y existe la exigencia, digamos que por parte de Estados Unidos, ¿no? De que el Perú, el Estado peruano, garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. ¿Cómo se puede garantizar? Entonces, será con la creación de una agencia independiente, autónoma, que pueda realizar la supervisión de los títulos forestales y de fauna silvestre, ¿no? En el caso específico para el Perú, esta agencia es el OSINFOR, ¿no? El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que seguramente han realizado y han visto hacia qué se dedica, ¿no? Esta agencia, esta entidad estatal que está adscrita a la presidencia del Consejo del Ministro. En el ejemplo hablábamos de que Estados Unidos exigía una total independencia y, bueno, esta independencia se puede evidenciar en que esta entidad de los INFOR no está adscrita en ningún ministerio, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Ambiente, ¿no? Como se intentó hacer en algún momento, sino que pertenecía al, digamos, a la esfera de ejecutivo, ¿no? Meramente ejecutivo, como lo señala también el anexo forestal, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que pertenezca directamente con el Poder Ejecutivo, con el Ejecutivo. Está señalado así textualmente. Entonces, se vio, se vio que la figura más independiente, la figura también que pueda tener un impulso, un fortalecimiento necesario, era la presidencia del Consejo del Ministro, ¿no? El apoyo que se le quiera dar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quiénes deben implementar la política nacional en materia forestal y fauna silvestre, ¿no? Esta política pública, la política nacional forestal, llamada así, fue aprobada en el año 2013 a través del decreto supremo 09 del Ministerio de Agricultura y Riego en ese entonces, ¿no? Debe ser implementada entonces por todos los niveles de gobierno y las entidades vinculadas a la gestión en materia forestal y de fauna silvestre o vinculada a ello. Ejemplo, las fiscalías especializadas en materia ambiental. Todos los niveles de gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo o a través de la PCM, ¿no? Los ministerios mismos deben cumplir o implementar el norte, aquí tenemos aquí, el norte de lo que pretende el Estado, ¿no? Las bases, los lineamientos por los cuales van a transitar nuestro país para poder desarrollar o aterrizar en el aprovechamiento sostenible que exige la constitución política, así como la Ley General del Medio Ambiente, ¿no? Como veíamos, algunas láminas hacia atrás, ¿no? Bien, entonces, el Poder Ejecutivo en los tres niveles, ¿no? También los gobiernos regionales tienen sus áreas correspondientes o las direcciones o llamadas autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿no? Así exigidas en la normativa forestal actual, ¿no? Y finalmente también los gobiernos locales, las municipalidades también deben desarrollar esta política nacional en materia forestal, ¿no? Hay un caso en los cuales los bosques locales ya están en poder o están bajo la administración de las municipalidades, en este caso como gobierno local, ¿no? Entonces, también están involucradas en implementar, eso quiere decir, en desarrollar el norte, ¿no? de lo que ya pretende el Estado a través de su política nacional. Entonces, si estamos entrando al eje, a las políticas forestal, a la política nacional forestal y de fauna silvestre, tenemos que partir desde cinco ejes principales. El eje de política número uno es la institucionalidad y gobernanza. La implementación del CERFOR como autoría nacional y ente rector del sistema nacional del sector forestal y de fauna silvestre. Ojo que en la institucionalidad y gobernanza, no solamente nosotros ya o todos, ¿no? Como parte del sector forestal, ¿no? Y seguramente más adelante muchos de ustedes se van a dedicar a la gestión o a laborar directamente en materia de institucionalidad y gobernanza, hay que dejar en claro que no solamente deberíamos dejar las políticas en el tintero, ¿no? Como una simple norma o solamente prosa, ¿no? O algo escrito sobre un papel, ¿no? Esto no es así como la implementación, ¿no? Es muy, de repente, muy genérico, en general. No solamente se va a hablar de implementación, sino del fortalecimiento. La institucionalidad forestal al día de hoy ha venido muy, muy golpeada lamentablemente, ¿no? Por acciones, ¿no? Precisamente acá hablamos de gobernanza, Del gobierno que retiró al director ejecutivo en ese entonces, el año pasado, el año pasado, fue al director ejecutivo que ganó por concurso público, ¿no? De este ente rector, ¿no? De la Autoridad Nacional Forestal y de fauna silvestre, del surfboard. Entonces, este, cuando hablo de no solamente hay que implementar, sino fortalecer, es precisamente esto. Si se, si se ganó un concurso público de méritos, ¿no? Basado precisamente en la meritocracia que tanto se exigen en la normativa nacional, eh, desconocer eso, desconocer esa institucionalidad o desconocer esos, esos méritos, llámele así, para cabezas de entidades que ingresan por un concurso público, debilita definitivamente al, al eje de política número uno, ¿no? A la institucionalidad. Eh, bien, eh, hay, hay una cabeza, este, interina en este, en el día de hoy, y bueno, me imagino que están en la transición necesaria. Eh, el eje de política uno también habla de competencias claras y definidas de las instituciones públicas del Sinafor. Competencias claras y definidas, esta norma se hizo en el año 2013, ha pasado mucha agua por el río, por decirlo así, y, y sí se han podido realizar, eh, desarrollar las competencias en, en las instituciones públicas, pero no ha sido del todo claro y no han sido del todo definidas, seguramente lo vamos a ver en unos minutos más. Fortalecimiento de capacidades, bien, esto es, bueno, esto es estándar, ¿no? En todos ejes de políticas siempre está esta figura, el fortalecimiento de capacidades, es necesario también, ¿no? La capacitación de los actores, la vinculación laboral, etcétera, ¿no? Porque la capacitación de los actores es muy importante y es lo que, lo que se está haciendo al día de hoy como, como nosotros, como Estado, como ciudadanos, el hecho de poder capacitarnos como actores de este sector, ¿no? Muchos de ustedes seguramente tienen ya sus, sus labores o el aspecto profesional dedicado a este sector y ya se convierten en actores y en consecuencia tienen que estar lo mejor capacitados o lo más constantemente capacitados posible, ¿no? Así que, bueno, pues, saludo que puedan participar precisamente de este tipo de cursos, ¿no? Porque en materia forestal, hay que decirlo también, no hay muchas capacitaciones, ¿no? Por parte de las entidades o no son muy publicitadas y entidades privadas no dan o no entran de lleno en la capacitación en este sector. Normalmente es el sector ambiental general, ¿no? Pero a este sector específico forestal es muy difícil, así que hago un paréntesis para felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Poder realizar y capacitarse en esta materia, ¿no? De la mejor manera. ¿Por qué hablo de capacitación constante? Porque también el ente rector y las demás entidades emiten normativas internas, ¿no? Bueno, el CERFOR no es normativa interna, es normativa interna dentro de su ámbito, pero finalmente el ser rector puede regular la vida forestal y de fauna silvestre, ¿no? del país. Cuando señalo que es constante es por ello capacitación que no sea intermitente, ¿no? Sino capacitación en todo momento. ¿Por qué? Porque hay normativas que pueden salir a diario. Porque las normativas, por ejemplo, que puedan salir puedan ser tan novedosas, ¿no? O tan novedosas primero que no se pueden entender del todo. Otro ejemplo, la normativa se emitió, pero seguramente se ve bien desde gabinete, ¿no? Hecha sin entrar a campo, por decirlo así. O si la normativa se contradice con las actividades que pueden existir en el campo, meramente, y ustedes o muchos de ustedes de repente que se dedican a la ingeniería forestal, ¿no? que están en el día a día pueden observar técnicamente cuáles son estos factores naturales, ¿no? Dentro de los individuos, de los árboles que pueden que no pueden a ver cómo decirlo. Estos individuos y la actividad de un administrado pueden de manera natural de repente le cae un un rayo pues a un a un árbol, ¿no? Y si no está capacitado el supervisor o el o el el especialista legal, ¿no? Para para poder realizar esto o el regente también por el otro lado o el administrado para argumentar. Probablemente si está mal capacitado o si no hubo una capacitación constante o no hubo una legislación basada en el campo pueden decir, no, este, el señor ha extraído este árbol a este o no existe este árbol entonces, ¿no? Se le impone la sanción X. Para esto hay que estar bien capacitado, ¿no? Tanto técnica como legalmente y de forma constante. Eso sí, ¿no? Otro de los casos es el libro de operaciones también, ¿no? El libro de operaciones en la fase de campo, ¿no? Y el libro de operaciones ya para en aserraderos, ¿no? Entonces, ha habido una marcha blanca porque tendría que evaluarse cómo es que en la realidad se puede implementar de la mejor manera la normativa, ¿no? Cuando, cuando llega a la etapa de industria, hay que evaluar todos esos factores necesarios. Por eso les mencionaba que es muy importante la capacitación de los actores. Muy bien, la participación ciudadana, esto también viene desde la, o esto es influencia de la Ley General del Ambiente, ¿no? Es importante el hecho de que los ciudadanos puedan realizar actividades conjuntas o solicitudes necesarias al Estado peruano o la denuncia misma, ¿no? De actividades hace, hace 10 años más o menos. Bueno, sabemos que un ejemplo, ¿no? En el Departamento de Madre de Dios hay, hay muchos, mucha contra o superposición de derechos, ¿no? Forestales, agrícolas, mineros sobre un solo terreno, ¿no? Entonces, hay algo o pueden, pueden ser hechos denunciados, ¿no? Por parte, por parte de los ciudadanos, ¿no? Hacia los funcionarios que entregan derechos competitorios o concesiones dentro de un mismo territorio, ¿no? o también la figura de organizaciones criminales probablemente que puedan dar el aprovechamiento indebido o ilegal, ¿no? como en la minería es uno de los ejemplos de participación ciudadana. Tenemos la transparencia de la información, es tan importante la transparencia de información que nos permite en el hecho de que, a ver, se puede exportar la madera, el exportador sabe que esta madera a través de los mecanismos de información de las entidades sabe que esta madera proviene de una extracción legal, ¿cierto? Entonces, recibe un plus, yo creo que tendría que ser así, ¿no? Recibe un plus económico al momento de poder vender o exportar esa madera hacia otro país, ¿no? Recibe un plus por parte del comprador del otro país porque sabe que la madera va a llegar sin ningún problema y que viene precisamente de una gestión forestal adecuada y de calidad. Entonces, es como una balanza, ¿no? Voy a realizar mejores inversiones para voy a realizar mejores inversiones para poder realizar un aprovechamiento sostenible de calidad, pero a la vez esta inversión me puede dar un rey todo un plus económico porque precisamente estoy vendiendo madera que proviene de extracciones legales, ¿no? Negocios lícitos o un productor, ¿no? Dentro del ámbito peruano, lo mismo, ¿no? Se van a, si lo queremos ver en materia económica, se van a ahorrar costas, costos, procedimientos administrativos, sancionadores, multas, decomisos, probablemente, ¿no? Récords de sancionados, ¿no? Antecedentes, entonces, y también quiero también dejarlo en claro, las novedades de la ley forestal y sus reglamentos nos hablan de la responsabilidad solidaria, entonces, el responsable solidario ya no va a ser solamente Juan Pérez, el concesionario Juan Pérez, sino que también va a ser solidario el regente, ¿no? El ingeniero, el experto, el consultor en antigua norma que evaluaba o que implementaba y desarrollaba los documentos de gestión, ¿no? Los planes operativos anuales en ese entonces, ¿no? Hoy los planes operativos. Entonces, esta figura nueva de la responsabilidad solidaria es importante, ¿no? Para poder proteger a los recursos, perdón, disculpen, es importante para poder proteger el recurso forestal, ¿no? hay que considerar mucho. Se cortó un ratito lo que estaba hablando. Hola, desde, 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 se está cortando por un rato. Se avisa si se sigue cortando, por favor. qué raro. Sí, ahí continúo. Sí, 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 sí. Ok, gracias, gracias por el, por el anuncio. Me avisas, por favor, si se corta. Probablemente, con, con la coyuntura, probablemente, muchas personas están, este, se está sobrecargando la red, ya a esta hora, sobre todo, ¿no? Sí, me avisa nada más. Gracias. Bien, entonces, como les decía, a ver, a quienes se van a adecuar, o quienes se van a dedicar, seguramente, a la regencia forestal, ¿no? Por circunstancias profesionales, este regente, ahora, o el llamado consultor, como se le conocía antes, es clave en la gestión forestal, porque es la persona que va a presentar el plan operativo, ¿no? El plan general de manejo forestal de un título habilitante, pero ya no solamente lo va a presentar y firmar y, e implementar, ¿no? Sino también que esta persona o este ingeniero, porque debe ser un ingeniero especializado, va a hacerse responsable, solidario, de las acciones que puedan ocurrir en ese determinado título, ¿no? O en esa determinada parcela de corta. Entonces, hay que, hay que tomar con mucho cuidado o conocer bastante cuáles son las consecuencias de las actividades que pueda tener el regente forestal. Es muy importante. Entonces, entonces, perdón, valga la redundancia. son estos ejemplos claros sobre por qué la transparencia de la información es primordial, es clave. Es, yo considero que es el punto más clave dentro de las actividades forestales y de forma silvestre, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el productor, ¿no? Asesorado seguramente por un regente o asesorado por un ingeniero forestal, ya cuando esté en industria o en etapa de industria, ¿no? O en la compra misma del recurso forestal, va a poder verificar a través de los canales necesarios de información y de información oportuna y veraz. ¿A qué me refiero con oportuna? Información aprovechando la tecnología que tenemos ahora, información en vivo, ¿no? Hay una figura de alertas, por ejemplo, entonces se puede evitar de que haya un cargamento de madera ilegal, ¿no? Y a través de los canales de información se puede llegar a tener las actividades necesarias contra estos ilegales. El comprador va a poder observar en vivo también o ingresando los canales a las plataformas de información de las entidades del Estado a poder observar si Juan Pérez quiere comprar un cargamento de madera y se lo está vendiendo el señor a ver, no sé, Pablo Mendoza, ¿no? Son nombres creados ahorita, ¿no? Y de repente en la plataforma de información puede observar Juan Pérez de que el señor Pablo Mendoza tiene antecedentes, ¿no? por poder comercializar productos de manera ilegal y peor aún si en el cargamento que va a comprar es del año por decir 2019 y en el año 2019 o 2020, perdón, tiene un procedimiento administrativo en trámite, es probable que haya una posible infracción sobre la compra de esta madera, ¿no? Entonces el siguiente, el comprador en este caso Juan Pérez no va a querer exponerse ¿no? a a investigaciones que en algún momento pueden llegar a ser de tipo penal, ¿no? Entonces es primordial, es clave la información. Tan es así que los gobiernos regionales están mejorando sus plataformas, están implementando políticas, lineamientos, directivas sobre todo para poder fortalecer esta materia, ¿no? La información forestal y fauna silvestre que seguramente va a ser en los próximos días o en los próximos meses dilucidado, confirmado la interoperabilidad exigida en la normativa general, la interoperabilidad que deben tener todos los entes o las entidades del Estado en materia de información, tener la la conexión en vivo y poder tener el acceso a la información que puedan tener las regiones. Entonces, el Cerfor en los próximos meses se espera, se proyecta que pueda canalizar la información que puedan tener a nivel regional, ¿no? El Cerfor como autoridad nacional en este caso. El eje de política dos, entonces, perdón, queda claro la figura y el análisis correspondiente a la institucionalidad y gobernanza como eje de política número uno. Bien, el eje de política número dos es la sostenibilidad, ¿no? Que es la valoración y promoción del uso diversificado e integral del patrimonio. En este caso, el patrimonio forestal. El bosque no es solo o no solo es madera, ¿no? Se tiene que aprovechar los recursos sosteniblemente. El corte del árbol no es deforestación si se hace en forma sostenible, era lo que les venía diciendo. Las concesiones con fines maderables es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo cómo es el eje? ¿Cómo se puede expresar de manera tangible este ejemplo, ¿no? A través del ciclo de corta, ¿no? Los elementos técnicos que les mencionaba. Cada parcela de corta dentro de las concesiones tienen un plan, ¿no? Y dentro de este plan está la extracción, pero también está las actividades silviculturales, ¿no? O la reforestación necesaria de otras especies o de la misma especie según la aprobación del plan que presentó y se aprobó al administrado, ¿no? O al concesionario. Dentro de este eje de política dos sobre sostenibilidad también se tiene la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, como el carbono forestal, la reducción de gases de efecto invernadero y los procedentes de la deforestación y degradación de bosques, ¿no? Esto lo pueden ver más en el territorio del Minam, ¿no? También tenemos la compensación por conservación. Esto es un una figura que usa el Ocinfor, ¿no? La compensación por conservación en las cuales dicho de manera práctica es que el pago de una multa en vez de pagarse con metálico, ¿no? Con figura dineraria, a través de ese pago va a ser reemplazado por la conservación de determinadas hectáreas en un determinado territorio de título habilitante, ¿no? Pero tiene que haber un estudio también para la aprobación de esta compensación múltiples, ¿no? Eso también es importante, las plantaciones o hay que promover o la hay que promover el hecho de tener plantaciones, ¿no? A nivel regional, es a veces preocupante que no a ver que de las plantaciones no haya muchas plantaciones como se proyectó cuando se dio la ley forestal, sobre todo considerando el territorio que tenemos como país, ¿no? Hay que mencionar que dentro de plantaciones tenemos la compra o contra quienes compiten las plantaciones, los productores de plantaciones es muchas veces contra productos que provienen del extranjero, ¿no? En el caso del pino, el pino chileno que venden por listones, en cadenas grandes como Sodimac, por ejemplo, son productos que provienen de plantaciones, ¿no? Entonces, habría que promover, como reflexión, habría que promover el hecho de que podamos contar con más plantaciones en el país de maderas de distintos tipos, ¿no? entonces, a eso es que enfoca, ese es el norte que es que se pide sobre sostenibilidad según la política nacional forestal y de fauna silvestre. El eje política número tres es la competitividad, ¿no? Colocar condiciones favorables para la inversión desde el punto de vista económico, ¿no? Para el que invierte. ¿Cómo se pueden dar estas condiciones favorables? Bueno, seguramente a través de me imagino que a través de leyes que promuevan de repente que desincentiven los tributos. Hola. A ver, gracias. Hola, César. Gracias, gracias por la comunicación. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? No, no se le escucha. No sé si los demás lo escuchan. A ver, un segundito. Hola. ¿Ahí? Sí, ahí sí se escucha. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí se escucha ahí. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. ¿Nos escucha? Hola. Usted no nos escucha, seguro. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok. ¿Usted nos escucha? Perfecto. Me avisas, por favor, porque creo que yo no los escucho. Claro, usted no nos escucha, creo. A ver, un segundito, no los escucho, yo no los escucho, un segundo, un segundo. Ok. Sí, puedo escucharte. Puedo escucharte. Hola. Ya, perfecto, gracias. Ahora sí nos escucha. Sí, sí, sí te escucho, sí los escucho. Ok. A rato se va, hay compañeros que sí escuchan, estoy viendo justo el chat. Ahora sí. Ok, voy a, acá hay una sugerencia, ¿no? Que apague la cámara, de repente, ah, la línea se está poniendo lento, muchas gracias. Franklin. Sí, la línea creo que, por la hora. Sí, ajá, a esta hora acá, acá, dime, bien, bien, complicadito. Voy a apagar la cámara, entonces, ¿sí? Sí, no hay problema, no hay problema. Ok. Perfecto. Me avisan, si se va el audio de todas maneras. Les agradezco, gracias por los, por el consejo. no hay problema, cualquier cosa está bien. Sí, por favor. Gracias. Bien, entonces, hablábamos sobre el eje de política número 3, ¿no? Ven cómo la clase se está enmarcando desde lo general hacia lo específico, ¿no? Entonces, es por eso que queremos hacer mucho énfasis en esta primera etapa, sobre los ejes de la política nacional forestal y de fauna silvestre, ¿no? Tenemos entonces la 1, que fue la primera política, perdón, que es, o el primer eje que se desarrolla, a ver, sobre institucionalidad y gobernanza, en repaso, ¿no? El eje 2, sostenibilidad. Eje 3, competitividad. Colocar condiciones entonces favorables para la inversión. Les mencionaba que podríamos generar algunas licencias, o aligerar o flexibilizar probablemente periodos de tributación, ¿no? O flexibilizar periodos de, no sé, si de pago por el aprovechamiento. Se ha intentado hacer esto, sobre todo en el tema con la nueva ley, ¿no? Tan es así que los planes operativos anuales, como se les conocía antes, seguramente muchos de ustedes ya han oído de eso, con la nueva legislación se llamaban únicamente planes operativos, porque no todas las actividades se terminaban al año, ¿no? Al año cronológico de permiso, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Para poder realizar una competitividad necesaria y poder, y poder, este, valga la redundancia, ¿no? Competir con productores extranjeros. La formalización de actividades productivas también, como ejemplo, los sistemas agroforestales y el café, ¿no? Este es un ejemplo que se ve en el día, al día a día. El sector requiere también de un proceso de formalización, ¿no? Como en muchos subsectores del, en recursos, ¿no? Subsector de energía, minería, en el sector forestal, la informalidad es, a ver, es uno de los, de las desventajas más, eh, marcadas, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque la legislación en este, en este punto específico tiene vacíos, vacíos legales, porque no se dice, por ejemplo, a ver, voy a, voy a plantearlo nuevamente, a ver, un territorio. Vamos a poner. Territorio. Tiene. Poner el, a ver qué. Se está cortando de nuevo un poco. Se va la señal. Bien. A ver. A ver. ¿Qué tal si adelantamos el receso y voy viendo cómo está la conexión por aquí? Cosa que. ¿Qué tal si adelantamos el receso? Está bien. A ver, ya va a ser las cinco, unos diez minutitos. Ya, perfecto. Entonces, nos quedamos en este ejemplo de la, de la región Ucayali y los vacíos, los vacíos en la legislación forestal, ¿no? Que, sobre la formalización. es la manera de ejemplo. ¿Sí? Continuamos, entonces, en diez minutos. Les agradezco mucho, compañeros. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Bien? ¿Cómo están? Acá, doctor, a ver. Y este... Si sale que su red, este... Navaja. Navaja. Mmm. Por favor, a ver si me disculpan. No. 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 Gracias. 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 Bien. Creo que continuamos entonces. César. Sí, sí, está bien. Ahora se le escucha bien. Ya. Ok, excelente. A ver, vamos a ver. No creo que hay algún conveniente de momento. Ok, voy a permítame compartir la pantalla. Si tuvieran algunas preguntas también con todo. Con todo gusto. Ya saben, estamos aquí para. Para absolver cualquier duda. Consulta futuro. Así que. Normal. Bien. Eh. Entonces. Nos quedamos. Eh. En el ejemplo. Eh. Planteado para el eje de política número tres. ¿No? Sobre que el sector requiere un proceso de formalización. ¿No? Entonces. La formalización. Se puede atender con una eh. Eh. Con normativa bastante clara. Bastante directa. Eh. Lamentablemente hay algún articulado dentro de. De. La ley forestal y de fauna silvestre en el que. Si por ejemplo. En. En. Uncayali en una determinada área concesionada. Se sabe. Que es el. O sin for. El competente para realizar. Eh. Fiscalización. Forestal. sobre ese, esa área concesionada, ¿no? Sobre ese título habilitante. ¿Qué pasa si fuera de esa área concesionada en Ucayali? Se pueden ver extracciones ilegales, extracciones no autorizadas. ¿Cuál es el competente? ¿El gobierno regional a través de su autoridad regional forestal o de fauna silvestre o el Ministerio Público, ¿no? Que a través de sus fiscalías especializadas en materia ambiental tienen como función el hecho de investigar delitos ambientales. Entonces, esta parte no está del todo claro o expreso en la normativa forestal. Es por eso que muchos, a ver, muchos intérpretes, ¿no? De la legislación forestal tienen determinadas posturas, ¿no? Y mientras hayan, mientras hayan una legislación media vacía o que deje algunas lagunas, van a ser llenadas estos espacios o estos vacíos con interpretaciones subjetivas, ¿no? Algunos intérpretes de la normativa forestal o encargados de la normativa forestal van a señalar, ¿no? El competente es A, el competente es B. Otros dirán, los competentes son A y B. Pero hasta que se termine esa competencia, seguimos con la informalización, con la informalidad y con los consecuentes delitos ambientales, ¿no? En gran cantidad. Entonces, ahí es donde se tendría que afinar, ¿no? El Estado a través del Midagri, hoy ya no Midagri, sino Midagri desde hace poco. Tendría que, como ente rector a través del Cerfor, tendría que hacer esas pequeñas o no tan pequeñas, por decirlo así, ¿no? Pero sí hacer las aclaraciones correspondientes para evitar la informalidad de estas actividades, ¿no? Y promover o por continuar con una competitividad que precisamente se exige dentro de las políticas que ofreció el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Entonces, debe haber concordancia. Eje de política número cuatro, inclusión social e interculturalidad. Básicamente es el fomento de la participación equitativa e integración de las mujeres y jóvenes indígenas y con vecinos en la toma de decisiones, uso, aprovechamiento y acceso a los beneficios de las actividades forestales y de fauna silvestre en sus territorios comunales y locales, ¿no? Hemos visto que ancestralmente la mujer dentro de las comunidades, si bien las mujeres son importantes a través de la historia, ¿no? Hasta hace un tiempo dentro de las comunidades, por la figura de patriarcado, se podía considerar que la mujer no podía acceder a un puesto de jefe de la comunidad, los llamados apus, ¿no? En los apus normalmente se les conoce a los jefes, ¿no? En la comunidad de varones, ¿no? Hombres, pero ahora se tiene ya registradas una cantidad, no voy a decir que son muchas, pero sí hay una cantidad a considerar, ¿no? De comunidades nativas que tienen jefas de comunidades, ¿no? Entonces, esta parte dentro de la política nacional forestal y fauna silvestre sí se está cumpliendo, ¿no? Se está fomentando, digámoslo así. El valorar el rol de los pueblos indígenas mediante el respeto a sus conocimientos tradicionales en la conservación del patrimonio forestal. La libertad para consumo directo con fines de autoconsumo o subsistencia. Este jef política también ha sido plasmado en la ley forestal y su reglamento, sobre todo en el decreto supremo 021, perdón, del año 2015, el reglamento para gestión forestal y de fauna de comunidades nativas, ¿no? Se les ofrece, se les otorga el derecho de que pueden realizar autoconsumo, ¿no? O subsistencia para realizar el aprovechamiento de su patrimonio forestal, ¿no? Ahora bien, el autoconsumo, claro, puede ayudar para, digamos, talar árboles y hacer puentes, hacer casas, ¿no? Algunos locales comunales, ¿no? Pero, claro, no se va a considerar autoconsumo cuando la cantidad es mayor, ¿no? Entonces, técnicamente mayor. Entonces, antes, por un lado, no se consideraba esta figura del autoconsumo, pero la legislación ahora sí es bastante clara en eso, ¿no? Es más, evita en algunos casos el hecho de que se les pueda imponer alguna multa sobre alguna interpretación incorrecta de la normativa, ¿no? En cuanto a procedimientos administrativos sobre las comunidades campesinas o comunidades nativas. El eje de política número cinco nos habla del conocimiento, ciencia y tecnología. Muy bien. Es llevar prácticamente ciencia en la política de los bosques a través del uso de tecnologías en beneficio de este, ¿no? Ejemplo de los INFOR a través del CISFOR, el Geosupervisor. El CISFOR, esta plataforma importante, técnica, que seguramente ustedes la conocen, o la han visto, la van a ver, ¿no? El Geosupervisor también, ¿no? Esta herramienta, o las llamadas tablet también profesionales gruesas para poder realizar actividades de supervisión basadas en la tecnología. El hecho de poder usar drones también para poder tener las muestras fotográficas o imágenes satelitales también, en su caso, de algún determinado territorio, ¿no? Y poder evaluar el hecho de tener extracciones no autorizadas en ello. Se tiene que promover el CIGO también, es una herramienta importante, ¿no? El sistema de información gerencial de los INFOR, ¿no? Que ofrece, es una plataforma que es para todos los ciudadanos, ¿no? Una plataforma de información, sobre todo, ¿no? A ver, tenemos promover la investigación, se hace mucho con la cooperación internacional también, hay que considerar eso, la capacitación y transferencia tecnológica en los campos forestal y de fauna silvestre, sí, sí, ¿no? A través del, pero tiene que ser más proliferado, ¿no? Tiene que haber mayor incidencia, ¿no? Sobre todo a nivel regional, ¿no? De parte de las entidades rectoras o de las entidades nacionales, ¿no? Poder generar las capacitaciones como las mencionaba hace poco, que sean constantes, ¿no? Que no sea una capacitación de acuerdo a lo programado en la entidad, ¿no? Una capacitación cada medio año es insuficiente, solamente para cumplir una meta, ¿no? Entonces, es insuficiente. La capacitación debe ser constante, está exigido en este eje de política número 5. Entonces, no hay, no hay por qué no reconocer a la política nacional forestal, en estos casos para las entidades nacionales, o sea, que pueden actuar en su esfera a nivel nacional, me refiero, ¿no? La incorporación de la educación forestal y fauna silvestre en todos los niveles educativos, acá todavía nos falta, pues, como Estado, ¿no? Bajo modalidades de educación formal y no formal, la investigación aplicada y orientada a mercados, cadenas productivas y requerimientos de demandas para nuevas especies o especies menos conocidas, ¿no? Como el caso de los ceticos. Dentro de la función del Estado, entonces, el Estado tiene la capacidad de ser un regulador. ¿Cómo regula? A través de la normativa forestal, ¿no? Dirige, regula las actividades de sus ciudadanos. Por ejemplo, hablábamos de la constitución política, ¿no? Regula la actividad de los ciudadanos. Esta constitución política nos lleva a otro nivel, dentro del triángulo, por decirlo así, ¿no? Un triángulo piramidal, un triángulo de Kelsen, dentro de la normativa, dentro de la esfera del derecho. O sea, la constitución, luego la ley. Entonces, ley general del ambiente, regula actividades, ¿no? Determina figuras o lineamientos para poder, por ejemplo, considerar responsabilidades, ¿no? De qué tipos, objetivas, subjetivas, ¿no? Seguimos bajando dentro de ese triángulo, esa pirámide y tenemos normativas de menor escala, ¿no? Pueden ser lineamientos, las resoluciones de dirección ejecutiva que puede entregar el ente rector. ¿El ente rector cuál es? El CERF, ¿no? Entonces, va a regular las actividades para los actores de este sector. CERF tiene una función concedente, ¿no? De que ofrece, precisamente, ofrece los títulos a los ciudadanos que se van a caracterizar como administrados, ¿no? En este caso, ¿no? El CERF a través de sus administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, ¿no? Van a entregar estos títulos y también los gobiernos regionales a través de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Ahora, nos podemos poner a pensar, ¿no? Oye, pero el Estado es el concedente y también es el fiscalizador. Es juez y parte. ¿Tendría que fiscalizar una entidad autónoma? Sí, entra a fiscalizar una entidad autónoma que está adscrita en la presidencia del Consejo de Ministros y que realiza un rol meramente de supervisión y fiscalizador, ¿no? Como ustedes, más o menos, ya lo tienen visto, es el caso de Osinfor. Bien. Entonces, en cuanto a la ley forestal y fauna silvestre, ¿no? Como antecedente se tiene que la resolución ministerial 0544 del año 2009 del Ministerio de Agricultura declaró prioritario el proceso de revisión y actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre a través de un proceso participativo y descentralizado encargando su convicción a la Dirección General Forestal y de fauna silvestre del Ministerio de Agricultura, ¿no? El año 2011, en el 22 de julio, perdón, el 22 de julio, se promulgó la nueva ley forestal y de fauna silvestre. Si bien es cierto, se promulgó, ya lo habíamos visto antes, no entró en vigencia hasta el año, sino hasta el año 2015. Dentro de este proceso de revisión y actualización de la ley forestal y de fauna silvestre, se consideraron las demandas del sector empresarial, las inversiones competitivas y que sean seguras. Se establecieron también los compromisos con convenciones CITES, ¿no? Convenciones internacionales, sobre todo en cuanto a cambio climático, biodiversidad. Se consideró la demanda de los inversionistas en plantaciones forestales. Es por eso que hay un reglamento de esta ley que está dirigida únicamente a plantaciones forestales. La demanda de pequeños extractores sin bosque, ¿no? Los podríamos considerar en este caso algunos permisos, ¿no? Las demandas de las comunidades nativas. En la comunidad nativa también está la figura del tercero solidario, ya no solamente con el regente, sino también el tercero solidario, perdón, o la responsabilidad solidaria sobre el tercero. El tercero que realiza sus actividades. Muchas veces las comunidades nativas tienen un permiso y a través de un contrato interno coordinan con un tercero para que este tercero realice estas actividades de aprovechamiento, ¿no? Entonces, muchas veces, o en la mayoría de los casos, el ente estatal fiscalizador va sobre las comunidades nativas porque ellos tienen los permisos, porque la responsabilidad es objetiva y si ven ilícitos administrativos, la multa es hacia las comunidades. Pero esta nueva ley y su reglamento le ofrece a la comunidad el hecho de que pueda a través del contrato con el tercero convertirlo en un tercero solidario y responsable, en este caso, ¿no? La responsabilidad del tercero solidario. No va a ser la multa únicamente dirigida hacia las comunidades nativas, sino la multa del ente fiscalizador va a ser sobre la comunidad nativa y sobre este tercero que realizó, según pueden decir las comunidades, este tercero que realizó las actividades propias de la infracción. Sí, esto es también novedoso, ¿no? Es bueno, novedoso en cuanto a la nueva legislación y también es importante. Ahora bien, considero que las comunidades deberían estar mayormente capacitadas o debe, esta figura del tercero solidario debe estar mejor comunicada, por decirlo así, a estas comunidades, ¿no? para que ellos tomen conocimiento físico y práctico de esta situación nueva, ¿no? O de este beneficio que pueden tener las comunidades. Finalmente, ¿no? Se consideró también un proceso de descentralización, los compromisos de acuerdos comerciales internacionales, se consideró para este proceso de revisión también aprovechar oportunidades del mercado de servicio de los ecosistemas, ¿sí? Y las demandas del Ministerio del Ambiente que también quería básicamente a ver, la figura a ver, de poder promover el cambio climático, ¿no? Sobre todo las direcciones que tiene el Ministerio del Ambiente, ¿no? A través de los bosques, ¿no? Tan eso sí que tienen el área de bosques, ¿no? Perú-bosques. Entonces, las demandas del Ministerio del Ambiente también referidas a la legislación ambiental como el nivel macro de este sector forestal, ¿no? Bien, entonces, la finalidad era promover el incremento, la conservación y protección y también el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Es la finalidad de esta ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Incrementar el patrimonio forestal, conservar y proteger, ¿no? Y el uso y realizar el uso sostenible. Si bien es una finalidad el hecho de promover, como les mencionaba, todavía hay que pulir algunas cuestiones. Dentro del contenido de la ley forestal se puede tener la diversidad, perdón, a los bosques naturales, plantaciones forestales, que es tierras forestales sin cobertura forestal, las tierras de protección con o sin cobertura forestal, la vegetación silvestre, terrestre o acuática emergente y la diversidad genética forestal. Dentro de los recursos de fauna tenemos a las especies animales no domésticas, nativas o exóticas que viven en tierra, a las especies domésticas cuyos ámbitos o hábitos se asimilen a la, perdón, hábitos se asimilen a la vida silvestre, los especímenes de fauna silvestre o individuos mantenidos en cautiverio, sus productos y servicios y los recursos genéticos de la fauna silvestre también están regulados en esta o en este cuerpo legal. Entonces, tenemos que el patrimonio nacional forestal enlaza ecosistemas forestales y otros sistemas y otras formas de vegetación silvestre como los bosques naturales, enlaza la diversidad biológica, enlaza los recursos forestales, enlaza los bosques plantados en tierras del estado, también las tierras de capacidad de uso mayor de protección, las tierras de capacidad de uso mayor forestal, los servicios de ecosistemas forestales, los paisajes y los ecosistemas forestales y otros en tanto sean objeto de aprovechamiento económico. Es importante la nueva regulación en materia forestal sobre estos porque se habían dilucidado, se habían evidenciado en la antigua ley forestal falencias dentro de las concesiones, por ejemplo, de conservación o de ecoturismo, o no tenían falencia en cuanto al territorio, a los objetivos que pueden tener, entonces ahora ya es más fáctico, más claro cómo es que pueden manejarse ese tipo de contratos. muy bien, dentro de las categorías de zonificación forestal también, es parte de todos los cambios de esta normativa, tenemos a las zonas de producción permanente, a las zonas de protección de conservación ecológica, perdón, dentro de todas las zonas de producción permanente tenemos a los bosques de categoría A1, 2, 3 y los bosques plantados, dentro de las zonas de protección y conservación ecológica, tenemos a las áreas naturales protegidas, a las zonas de recuperación con fines de producción y con fines de restauración y conservación, como lo mencionaba previamente, las zonas de tratamiento especial, como la reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento, las zonas de producción agroforestal o silvopastoril y también se puede dilucidar a los bosques residuales o remanentes, dentro de todas las categorías de zonificación forestal, ¿no? Hay mayor detalle y los principales cambios contenidos en esta ley son los principios orientadores como interculturalidad, sostenibilidad, equidad e inclusión social, participación, gobernanza, eficiencia y mejoramiento continuo, ¿no? Estos dos últimos no están como, no están previstos como ejes de la política forestal, pero sin sin embargo los ejes están los ejes están considerados los ejes de la política forestal, ¿no? Nacional están considerados dentro de los principios, o sea, todos los ejes están considerados en estos principios de la nueva ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Añadidos el principio de eficiencia y de mejoramiento continuo, ¿no? Me imagino que el mejoramiento continuo debe ser de acuerdo a las circunstancias y qué nuevas modalidades o coyunturas se pueden dar dentro de los bosques, porque finalmente los bosques están, tienen seres vivos finalmente, ¿no? Entonces hay que, sabemos que es dinámico el bosque también, así que este mejoramiento continuo tiene que estar dirigido a ello, a prever la mejora de estas, de este contexto del bosque, ¿no? Y sobre todo la mejora en cuanto a vacíos que pueda tener la ley, ¿no? Como les digo, seguramente en el año 2011 no se podían prever qué va a pasar a futuro, como ocurrió en la ley del 2000. Entonces, por lo menos se está señalando expresamente que debe existir un mejoramiento continuo, ¿no? En cuanto a patrimonio forestal, tenemos el enfoque por ecosistemas, ¿no? Y no meramente por recursos como estaba en la antigua legislación, ¿no? Tenemos a la creación del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, el SINAFOR, ¿no? Que está articulado en sistemas de información, sistemas de control y de inventarios, ¿no? Perdón. La creación del SIRFOR, ¿no? Organismo Técnico Especializado en el MIDAGRI, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La articulación con las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales. Esto es clave. El hecho de articular no solamente con en entre autoridades regionales sino entre autoridades nacionales, con todos los actores del país, ¿no? Incluyendo a los gobiernos regionales para que se pueda ofrecer esta este principio de eficiencia y de mejoramiento continuo. Creo que la única forma en la cual se puede mejorar el contexto del sector forestal y fauna silvestre dentro de muchos factores para poder mejorar el principal yo considero que es la articulación, ¿no? El hecho de poder coordinar dialogar entre todos los actores para poder regular las actividades que van a poder desarrollar en el sector. ¿Por qué les indico esto? Porque si no hay un diálogo no hay una coordinación previa los avances que pueda tener una autoridad o una entidad no se van a materializar porque finalmente puede haber un avance hecha desde Lima pero al momento de materializar que es en el bosque y si el bosque está en una región en donde no hay o no existe la comunicación fluida finalmente la disposición que se pueda dar en Lima no se va a aplicar no se va a desarrollar por diversos factores pueden ser por factores personales no sé pero también hay factores técnicos de repente la normativa salió en Lima pero sin considerar qué ocurrió o sin visualizar qué ocurría en campo qué ocurría en esa determinada región cuáles eran los factores técnicos a evaluar a considerar los criterios específicos y no fueron considerados desde desde otro lugar desde otra región hay que que decirlo de una región centralizada ¿no? Lima se encuentra en las autoridad nacional entonces ¿de qué sirve generar normas o proyectos normativos que pueden sonar muy bien si finalmente no se van a aplicar a la realidad ¿no? es es una a ver bueno no más que una reflexión es una una evidencia ¿no? de los casos que se han visto sobre todo en este sector el otro cambio es la figura o la aparición de la regencia forestal como les dije y hemos desarrollado en qué consiste la regencia forestal también se da la prohibición del cambio de uso en tierras de actitud forestal y de protección sin excepciones ¿no? el cambio de uso bueno pues está prohibido está considerado una infracción ¿no? dentro de la normativa forestal el establecimiento de bosques de producción permanente bajo evaluación ambiental tenemos a las comunidades nativas y el uso exclusivo de sus recursos forestales y de fauna silvestre es muy tácito muy perdón muy expreso esta figura del uso exclusivo es más se considera esta esta figura del uso exclusivo para no solamente tener derechos sino también obligaciones por parte de las comunidades ¿no? y también considero que dentro de la figura de las comunidades o el ámbito de las comunidades una de las novedades es la figura legal de el tercero solidario ¿no? hemos desarrollado también ese caso el rol promotor del estado para fortalecimiento de capacidades a comunidades y esto también es importante porque en los gobiernos regionales llámese autoridades regionales forestales y de fauna silvestre se tienen dentro de estas autoridades áreas destinadas precisamente a la gestión o el manejo forestal comunitario ¿no? entonces es importante este rol promotor que se le está dando a través del estado a las comunidades no solamente a manera regional sino también a nivel de ámbito o esfera nacional ¿no? en respecto a conocimientos tradicionales esto es también muy importante la prohibición de exportación de productos que hayan infringido la ley y de subastar productos decomisados es también un avance la promoción de inversiones en materia de reposición y manejo forestal también tenemos la aplicación del régimen de promoción agrario al forestal el plan nacional de investigación forestal y de fauna silvestre se ofreció el plan nacional anticorrupción forestal y fauna silvestre también lamentablemente no solamente en el sector forestal sino en la mayoría de las actividades comerciales del país se tiene esta figura hace en Puerto Maldonado perdón en la región Madre de Dios hace no sé tres meses ya no sí tres meses más o menos fue que se pudo desarticular una organización criminal en la cual se encontraban como parte de esta organización criminal funcionarios de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre en Madre de Dios y también en en el mes de diciembre en en la región Loreto también se dieron alguna un operativo bastante importante en el cual lamentablemente también estuvieron involucrados o están involucrados este personal de la región forestal de esa región de dicha región entonces este plan nacional anticorrupción creo que debería ser pulido mejorado e implementado de manera articulada nuevamente llegamos o aterrizamos a lo a ver a lo principal voy a retroceder un poco bueno voy a retroceder un poco a la articulación que se debe tener la articulación con las autoridades si se tiene autorización perdón si se tiene autorización si se tiene articulación definitivamente vamos a poder paliar de alguna forma o reducir esta figura poder reducir la participación de funcionarios del sector forestal en organizaciones criminales o en presuntas organizaciones criminales vale decir que que se encuentren en la esfera del ámbito penal de los delitos ambientales a través de las distintas tipificaciones o delitos que puedan existir hay que tener mucho mucha conciencia en ese aspecto hay que promover el plan nacional anticorrupción forestal difundas silvestre no ahí el 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 llamado a hacer bien transparencia facilitar mecanismos apropiados y establecimiento de un punto focal de atención de denuncias la normativa señala que el punto focal de atención de denuncias es el ser for no entonces ahí es donde habría que considerar las denuncias necesarias sin perjuicio de que la denuncia se pueda ofrecer a la municipalidad a la autoridad regional a los informes no una denuncia del ámbito este de la esfera forestal usted y al ser ambiental dentro de de la figura global no cualquier persona cualquier ciudadano puede realizar la denuncia no no hay límite para eso bien acciones de control del sistema nacional de control y vigilancia la otra vez se desarrolla la dirección correspondiente que está en el ser for la prohibición de uso de animales investres en circos esto también es importante se ha ido reduciendo no se ha ido reduciendo en 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 gran cantidad ahora los circos por lo menos que llegan a nivel nacional no hay mucho uso de animales esto es importante las plantaciones en tierras privadas o comunales el reglamento de plantaciones forestales el decreto supremo cero veinte del año dos mil dieciocho no que establece la la tratativa que se le debe dar a estas actividades no respecto a respecto de plantaciones es bien manejado bien llevado con buenos asesores existen plantaciones que pueden tener los réditos económicos económicos y de manera sostenible en sus empresas esas plantaciones pero como les digo bien manejado con buen conocimiento a través de sus asesores entonces como mencionaba si estamos seguimos este disgregando estamos en la esfera más global más general y seguimos en el detalle pero vemos cómo se enlaza finalmente toda la estructura o la política estatal en este caso las políticas ya sabemos es el norte o lo que pretende el estado no tenemos a la ley ya sabemos la ley forestal y forma silvestre tenemos a la institucionalidad a través de los principales actores y debe fortalecerse de hecho y tenemos a los reglamentos señalando a este diamante de la gestión la política necesita de la ley la ley del reglamento la política necesita de la institucionalidad y necesitarle al reglamento y viceversa la ley de la institucionalidad entonces ya hablamos de la política nacional ya tenemos a la ley forestal y zona silvestre a los reglamentos que ingresaron o son vigentes a partir del 1 de octubre del 2015 ¿no? recuerdan es un paquete normativo de decretos supremos desde el número 018 hasta el 021 en el año 2015 en el ministerio nacional de agricultura en ese entonces ¿no? el 018 para la gestión forestal 019 para la gestión de fauna 020 para plantaciones forestales 021 para comunidades nativas ¿no? para la gestión forestal en comunidades nativas y comunidades campesivas campesinas y debajo de ello tenemos a los lineamientos y otras normas complementarias entonces dentro de todo lo que estamos conversando respecto de la de la tenemos que el SERFOR es el interrector y el SINAFOR lo perdón el SINAFOR el sistema nacional forestal está compuesto por el interrector por los gobiernos regionales a través de sus autoridades regionales los gobiernos locales perdón el 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 comité de gestión forestal y de fauna silvestre ahora bien el ministerio el MINAN el produce ministerio de cultura MINCETUR el MEF o SINFOR CEPLAN y las fuerzas armadas el comando conjunto de las fuerzas armadas respecto de cuando se puedan hacer algunas incautaciones en los ríos a través de la dirección de capitanías la DICAPI en el caso de exportaciones los operativos que hace la SUNAT que necesita precisamente de protección por parte de las fuerzas armadas el MEF para poder ofrecer pliegos o presupuestos adicionales a los presupuestos iniciales anuales con los que inician o los con los que se inician en el año su nombre lo dice el pliego inicial anual normalmente es muy poco ¿por qué? porque este sector es complejo entonces muchas veces se necesita de las gestiones ante el MEF el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan ofrecer un presupuesto adicional y cumplir las metas trazadas en los actores forestales y de fauna silvestre el SINAFOR también considera al Sistema Nacional de Control de Vigilancia Forestal y al Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre el SNIF ¿no? el llamado SNIF que se ha ido implementando de a pocos ya tiene bueno muchos años de de estructuración o de tratar de implementar ¿no? es si bien es complejo yo considero que con una gestión a ver que sea bastante ejecutiva considero que podríamos tener un Sistema Nacional de Información tan importante como lo tiene Brasil Estados Unidos Costa Rica esperemos esperemos que que las autoridades competentes puedan dejarnos eso ¿no? a las generaciones que o a los actores del sector forestal ¿no? y en consecuencia a los ciudadanos del mundo ¿no? porque el buen manejo de la gestión forestal es parte del medio ambiente parte de la correcta gestión ambiental y sabemos que el medio ambiente no tiene fronteras ¿no? no conoce de fronteras físicas así que geopolíticamente hablando lo que afecte en Canadá en Rusia en México afecta indirectamente por decirlo así a nosotros a los peruanos a nuestros vecinos de Bolivia Ecuador ¿no? en materia ambiental no hay límites bien sobre institucionalidad forestal para el aspecto del ordenamiento como les señalaba está el Ministerio del Ambiente Ministerio de Agricultura y Riego gobiernos regionales y los organismos de formalización de la propiedad para el ordenamiento forestal sobre promoción y planificación nuevamente el Ministerio del Ambiente Agricultura Cultura Economía Gobiernos Regionales Comités de Gestión de Bosques Organizaciones Indígenas y Colegios Profesionales para control y fiscalización tenemos de nuevo a los GORES a los INFOR al OEFA al MIDAGRI al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado al Ministerio Público al Poder Judicial y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria el Poder Judicial se está empapando ya de casos en materia ambiental hay que reconocer que la materia ambiental dentro del derecho es una rama nueva entonces si es muy nueva no se ha ido desarrollando como otras figuras del derecho como el derecho romano el civil penal comercial entonces el ambiental ha salido desde los años 70 se considera si bien es cierto desde la segunda mitad del siglo 20 ya se hablaba ya de convenciones del medio ambiente se ha ido dilucidando recién en los años fines de los años 70 en el país recién se tuvo un código de medio ambiente en el año 91 se derogó al poco tiempo entonces tenemos legislación aislada y eso puede generar algún tipo de desconocimiento en la práctica por parte del Poder Judicial que a través de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental está tratando de superar esos esos baches se necesita de mucha voluntad para eso tenemos a la producción y comercio en esta esfera está nuevamente el Minagri Ministerio de Producción produce el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a los GORES los gobiernos locales la SUNAT el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Asociación de Exportadores ¿no? Entonces sobre las instituciones involucradas vamos ya sabemos esta partida la tenemos este evaluada ahora bien el artículo 147 de la ley indica o señala prácticamente la supervisión la fiscalización y el control en áreas en áreas con y sin título habilitante va a ir el SERFOR porque es el ente rector ¿no? Bien en áreas de otros actos administrativos como el desbosque normalmente y el cambio de uso es el gobierno regional ahora el gobierno regional acá tenemos en funciones transferidas en materia agraria sobre E y Q del artículo 51 de la ley orgánica de gobiernos regionales cuando ya se realizaron las transferencias vamos a ver ahora en un gráfico en qué en qué regiones se dieron estas transferencias de funciones que estaban a cargo del SERFOR ¿no? ahora el SERFOR señalamos que en áreas con y sin título habilitante dependiendo de la condición contractual ¿no? ahora bien la PCM y los INFOR van sobre las áreas de títulos habilitantes ¿cuáles son? concesiones permisos y autorizaciones ¿no? y el OEF el Ministerio Público la Policía Nacional SUNAT y CAPI persiguen daños y delitos ambientales el control tributario y adonero así como el control de embarcaciones vamos a definir o dar el detalle para que no quede así nada más ¿cuándo o qué norma la ley orgánica de gobiernos regionales sobre transferencias del artículo 51 nos señala en el inciso E que las funciones en materia agraria están transferidas a los gores en el E sobre desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bien Q otorgar permisos autorizaciones y concesiones en áreas al interior de la región así como ejercer las labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional por eso es que hicimos incidencia en los cinco ejes de la política nacional forestal ¿no? ahora vamos a ver en un momento qué regiones han recibido esa transferencia señaladas en este artículo 51 de la ley orgánica de gobiernos regionales el SERFOR es el interrector ofrece detalle normativo lo vimos hace un momento lo explicamos en la primera parte planifica también como planifica con un ejemplo de impulsar la zonificación forestal claro que ahí se necesita un poco más de de acciones ¿no? por parte de esta entidad la gestión del control y administración a través de sus ATFs ¿no? ejercen las funciones de las ARFs las ATFs son las administraciones técnicas forestales y ejercen las funciones de autoridades regionales forestales donde no se ha finalizado la transferencia de funciones que hablábamos en la lámina anterior ¿no? estas donde no se han trasladado las funciones en esta materia sigue siendo el SERFOR pero ya no con el nombre de SERFOR sino con el nombre de administración técnica forestal el encargado de poder otorgar títulos ¿no? y realizar alguna a realizar fiscalizaciones en áreas donde no se encuentran los títulos bien en los INFOR ¿por qué se encarga de hacer este perdón ¿por qué se encargan de hacer supervisiones donde no se encuentran títulos? porque donde hay títulos habilitantes el competente es en los INFOR y aquí se detalla realiza la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales así como los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el estado a través de diversas modalidades como el cumplimiento del contrato y del plan de manejo forestal el cumplimiento de consideraciones técnicas del plan de manejo y supervisión de infracciones ha sido creado por decreto legislativo 1085 tiene competencia sobre todos los títulos habilitantes entonces una vez que haya un título habilitante un permiso por decirlo así entregado a Juan Pérez por el gobierno regional a través de su autoridad regional otorgado a Juan Pérez otorgado perdón a Juan Pérez por parte ya no del gobierno regional sino por parte de la administración técnica forestal ¿no? que es del SERFOR podemos decir cuando Juan Pérez recibe un permiso forestal para aprovechamiento forestal en Loreto ese permiso se lo entregó el gobierno regional de Loreto ya se hicieron la transferencia cuando Juan Pérez recibe ese título por parte de la administración técnica forestal cuando lo recibe en la local en en la región de Arequipa ¿no? no es el gobierno regional sino la administración técnica forestal y de fauna silvestre ¿no? en Selva Central será también la administración técnica forestal y fauna silvestre porque no se han transferido las funciones bien la autoridad regional tiene como funciones principales a la administración y control de los recursos forestales y fauna silvestre la aprobación de planes manejo otorgar concesiones y permisos dentro de su jurisdicción como lo mencionábamos ¿no? tiene competencias vinculadas a la gestión efectiva y promoción y emite opinión técnica a fin de que se instruyan los procesos penales como a través de un informe fundamental ¿no? acá tenemos la gráfica las autoridades regionales forestales y fauna silvestre que ya han realizado que ya tiene la transferencia en los gobiernos regionales correspondientes es en Tumbes La Libertad Amazonas San Martín Loreto Ucayali Madre de Dios Huánuco y Ayacucho las administraciones técnicas forestales esto es donde no sea transferido no sea concluido la transferencia de las funciones las va a asumir el Ministerio de Agricultura a través de SERFOR a través de la Administración Técnica Forestal ¿no? lo quise poner así para que se tenga el conector bien marcado tenemos las ATF en Piura Lambayeque Lima Ica Moquegua Tacna es una sola Cajamarca Ancash Sierra Central Apurímac Selva Central Puno y Cusco ¿bien? entonces las autoridades forestales a nivel nacional van a ser el SERFOR y el OSINFOR a nivel regional la autoridad regional forestal y de fauna silvestre según sean los casos aquí están ya sean GORES ya sean ATF ¿sí? bien a ver vamos a ir avanzando estos son ejemplos que ya hemos ido viendo ah no a ver tenemos dentro de la normativa y alcance nacional la autoridad competente es el SERFOR y como ejemplos para ofrecer la normativa tienen los lineamientos para la elaboración de planes de manejo que ha sido aprobado dentro del tema atorgamiento de derechos el competente es el SERFOR y las autoridades regionales forestales para ofrecer concesiones dentro del control también el control de las exportaciones a través del SERFOR para las autoridades regionales el control de carreteras dentro de la supervisión y fiscalización al SERFOR las autoridades regionales y los INFOR el SERFOR va a hacer la supervisión de autorizaciones de desbosque cuando sea cuando sea una administración técnica y las autoridades regionales van a supervisar o fiscalizar centros de transformación primaria o estos aserraderos el OSINFOR o los llamados aserraderos el OSINFOR va a supervisar sobre concesiones para productos forestales diferentes a la madera así o así ejemplos otros productos provenientes de la madera las concesiones de castaña en madre de dios el MINAN a través del viceministerio de recursos naturales tiene competencias en bosques por el cambio climático por las áreas de cambio climático y la valoración del patrimonio natural ordenamiento territorial entre otros pero se necesita mucha articulación no ha habido la articulación necesaria o el diálogo o la convocatoria que se requiere para un sector tan importante como el forestal por parte del Ministerio del Ambiente la Autoridad Científica CITES en este caso también tenemos al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas el SINAMPE que a través del decreto legislativo 1079 y su reglamento establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas que están a cargo del SINAMPE las fiscalías especializadas en materia ambiental fueron creadas en el año 2008 son competentes para conocer acciones de prevención e investigación de los delitos ambientales tipificados en el título décimo tercero del libro segundo del código penal en cualquiera de sus modalidades incluyendo los relacionados al tráfico de especies y de fauna silvestre y los cometidos por organizaciones criminales ya hemos visto los ejemplos cómo se puede obtener entonces el acceso a los recursos naturales para satisfacer necesidades de subsistencia y usos rituales siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del estado cuando estos habitantes especialmente los miembros de las comunidades nativas y campesinas podrán beneficiarse gratuitamente y sin exclusividad mencionábamos hace un momento que por ejemplo en el autoconsumo para casas puentes y algún espacio comunal si está permitido en cualquiera de los casos el estado conserva el dominio sobre estos así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares el disfrute o el el disfrute de los de los productos ¿no? que no tienen algún título habilitante va a estar siempre a cargo del estado entonces el estado tendría que dedicarse a a realizar el aprovechamiento ¿no? a través de las direcciones correspondientes lamentablemente el ministerio de agricultura no es tan involucrado con la actividad forestal lamentablemente como se tiene que hacer o como se proyecta dentro de la legislación ¿no? entonces este dominio de la tierra como del patrimonio nacional queda del lado queda tan del lado que ahí es cuando luego los taladores ilegales se dedican a realizar estas actividades ¿no? de extracción no autorizada de extracción ilegal no permitida de árboles o individuos para poder traficar madera cuando no estamos fortalecidos por la misma entidad rectora ¿no? o la entidad en este caso a la cual está adscrita el SERFOR ¿no? como el ministerio de agricultura el acceso a los recursos naturales tenemos se debe tener una ley especial y en esta ley especial se van a determinar las condiciones la ley especial no va a ser una ley general como la constitución o una ley general del ambiente sino en este caso la ley especial podemos considerar a la ley forestal y fauna silvestre que va a establecer las condiciones términos criterios plazos mecanismos de retribución mecanismos de inscripción posibilidad de sesión para poder otorgar la sesión de estos derechos de aprovechamiento ¿qué se tiene en cuenta para otorgar derechos sobre los reglamentos? entonces la situación del bosque los usuarios del bosque y las actividades sobre el bosque el articulado necesario está debajo de cada de cada panel entonces tenemos a la concesión el permiso de la autorización y la sesión en uso para poder otorgar derechos bien estos derechos toman en cuenta las diversas variables que son estos ¿no? la situación del bosque el usuario y la actividad a la cual se dirige la ley incentiva esto lo señala el prólogo del decreto del reglamento de gestión forestal la ley incentiva la diversificación productiva y la competitividad nuevamente engrasa los ejes de política ¿no? generando condiciones para un mejor acceso a la gestión forestal a través de mecanismos de acceso al bosque orientados a los grandes medianos y pequeños emprendedores forestales los tipos de acceso son los títulos habilitantes los actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes el primero está regulado en el artículo 39 y el siguiente en el 40 del decreto supremo 018 el decreto supremo 018 es el reglamento para la gestión forestal sobre el dominio eminencial el estado ya hemos visto tiene un régimen jurídico al que la constitución ascribe los recursos como el dominio eminente ¿no? el estado es el propietario de los recursos naturales ¿se puede destruir el bosque en este caso? no porque el estado es el dueño por decirlo así del bosque y eso lo dice la constitución los bosques son patrimonio los recursos naturales son patrimonio del estado el estado no puede perdón el estado puede si bien es cierto es el dueño puede conceder estos derechos o reconocerlos para que lo aproveche un tercero de manera sostenible así se beneficia el estado y se beneficia el particular sobre modalidades entonces tenemos las tierras de dominio público la concesión es en dominio público el contrato de cesión en uso y la resolución del CERFOR que autoriza la administración de bosques locales ¿no? en tierras de dominio privado tenemos el permiso forestal en periodos privados en tierras de dominio público privado en caso de no contar con algunos de los títulos antes mencionados tenemos a la autorización para la extracción de plantas medicinales la autorización para la extracción de vegetación acuática emergente o ribereña y la autorización para la extracción de especies arbustivas y herbáceas A, B y C dominio público dominio privado y en ambas cuando no se tiene un título antes mencionado o sea la autorización estamos viendo que dentro de los títulos habilitantes los principales son estos ¿no? la concesión el permiso y la autorización hay que considerarlos ¿no? hay que o sea hay que tomarlos en cuenta simple los actos administrativos que no son títulos habilitantes tenemos un listado en el artículo 40 lo preocupante que en estos actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes no los supervisó sin for sino los tiene que supervisar la autoridad regional por esta ley de zona silvestre pero muchas veces por un factor probablemente de presupuesto no se programan ni se ejecutan estas supervisiones bien principalmente tenemos la autorización de desbosque y la autorización de cambio de uso ¿no? la autorización de cambio de uso de tierras afines agropecuarios en tierras de dominio público y en tierras de dominio privado perdón en predios privados y en tierras de dominio público la autorización para estudios de exploración y evaluación de recursos forestales la autorización para exhibiciones temporales de flora con fines de difusión cultural y educación las autorizaciones de extracción de especies ornamentales tenemos la autorización para actividades de pastoreo la autorización de investigación de flora silvestre ¿no? entre otros la autorización para la realización de estudios del patrimonio la autorización para el establecimiento de centros de propagación la autorización para la introducción de especies exóticas la autorización de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico la autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria la autorización para el establecimiento de lugares de acopio o depósitos de productos en estado natural o con transformación primaria la autorización para el establecimiento de centros de comercialización de productos en estado natural o con transformación primaria autorización de transferencia de productos forestales, permiso de exportación contrato de acceso a recursos genéticos licencia para ejercer la regencia y la licencia para ejercer como especialista ojo que con la licencia para ejercer la regencia se tramita también ante la autoridad competente y en este caso podría ser el SERFOR y también la fiscalización para el regente también está a cargo del SERFOR ellos normalmente son los que inician los procedimientos administrativos sancionadores hacia los regentes que presentaron información falsa o información inexacta entonces ahí está la normativa, enlazando esta actividad sobre los títulos habilitantes se los informe su autoridad competente vamos a adelantarnos un poco están previstos en el artículo 34 y también ojo perdón, la autoridad en los INFOR también tiene la competencia para declarar la caducidad de los títulos habilitantes o derechos contenidos en ellos seguramente vamos a entrar de lleno a los casos de la de las sanciones o de la declaración de caducidad por parte de los INFOR en las clases en la clase que viene en la clase siguiente ¿no? de acuerdo a nuestro programa más adelante tenemos la supervisión y fiscalización de títulos habilitantes entonces ahí vamos a entrar en detalle a la casuística ¿no? histórica y la casuística actual y vigente por parte de los INFOR así que vamos a avanzar un poco aquí todo esto lo vamos a ver de manera enfocada en casuística en nuestra en nuestro siguiente encuentro de acuerdo a la programación y vamos a entrar a manifestar o visualizar cuáles son los derechos de los titulares ¿no? el artículo 42 del reglamento de gestión forestal señala que uno de los derechos va a ser aprovechar sosteniblemente los recursos forestales y fauna silvestre a través de planes de manejo directamente o a través de terceros si es a través de terceros este tercero es el responsable solidario está en la normativa este es el cambio normativo yo considero que uno de los más importantes ¿no? y de alguna forma protege a la a los comuneros o a las comunidades nativas que eran engañados normalmente por el como le dicen el intermediario leyendo entonces este ya está determinada la normativa que ese intermediario es un tercero responsable solidario la sesión de la posición contractual está prevista en el artículo setenta y cuatro y aplica solo para concesiones y la sesión en uso para bosques residuales o remanentes ¿no? también dentro de los derechos es participar en el desarrollo de actividades de control supervisión y fiscalización el hecho de poder participar en las actividades para poder estar y observar qué evidencia o qué va a informar el supervisor ¿no? es muy importante participar de estas diligencias estar presente requerir también una conversación a toda persona natural jurídica que sin contar con el consentimiento del estado de la comunidad afecten los recursos existentes en el plan de manejo la composición procede solamente cuando el plan de manejo haya sido aprobado antes de ocurrir la afectación un concesionario puede solicitar esa compensación ante un un tercero que vaya a realizar actividades dentro de su parcela de corta por decirlo así también tiene el derecho el titular de usufructuar los frutos productos o subproductos que se obtengan legalmente como resultado del ejercicio de titulabilitante acceder a mecanismos de promoción e incentivos integrar comités de gestión forestal y también derecho a la suspensión de derechos y obligaciones formativos de caso fortuito o fuerza mayor cuyas condiciones y plazos se regulan mediante alineamientos aprobados por el CERF caso fortuito o fuerza mayor ante alguna invasión si hubiera alguna invasión tangible documentada sobre un terreno de un título habilitante y este administrado este concesionario o este titular no puede ingresar por la violencia que hay por parte de las invasores no puede ingresar a realizar sus actividades de aprovechamiento pues puede solicitar la suspensión de sus obligaciones y también de sus derechos ante el concedente el concedente ya lo saben es la autoridad regional por estado finalmente como obligaciones de los titulares tenemos el artículo cuarenta y tres obligación del titular comunicar oportunamente a la autoridad regional y a los INFOR la suscripción de contratos con terceros para poder considerarlos en la supervisión recuerdan el tercero responsable solidario cumplir con el pago del derecho a aprovechamiento es una obligación facilitar a las autoridades el desarrollo de sus actividades de supervisión mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento respetar la servidumbre de paso ocupación y de tránsito las carreteras que puedan tener dentro o las carreteras o trochas que haya podido realizar el estado previamente en ese terreno asumir el costo de las supervisiones cuando estos se realicen a su solicitud es una obligación del administrado tiene que respetar los valores y prácticas sociales culturales religiosas y tradicionales de los pueblos indígenas originarios de esto desde todas maneras por mera lógica establecer y mantener linderos e hitos u otras señales que permitan identificar el área de título habilitante y cumplir con el compromiso de inversión señalado en el documento de gestión también tenemos promover las buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales movilizar los frutos productos y subproductos con los documentos autorizados para el transporte es una obligación si no se cumple esta obligación presunta infracción otra obligación promover la equidad de género e intergeneracional en el desarrollo de las actividades forestales presentar el plan de manejo cumplir con la implementación de las medidas correctivas cumplir con el mercado de trozas perdón y contar con el regente forestal para la formulación e implementación del plan de manejo y comunicar a la autoridad regional y al CERFOR la designación o el cambio del mismo es una obligación del titular es importante comunicar quién es el regente porque el regente va a ser un responsable solidario ¿sí? bien entonces tenía una más disculpen presentar también el informe de ejecución del plan de manejo a la autoridad regional y a los CERFOR y tener y mantener actualizado el libro de operaciones por eso es que les hablaba temprano de las capacitaciones constantes demostrar también el origen legal de los bienes y productos y subproductos del patrimonio que tengan en su poder que hayan aprovechado o administrado ¿sí? bien entonces nos hemos pasado un poquito de la hora agradezco su 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 paciencia sobre todo ¿no? y las disculpas del caso por el tema de la señal entonces quedo atento ya no a las preguntas o consultas que si tuvieran a bien plantear este de todas maneras muchas gracias por la atención brindada y quedo llano a sus a sus consultas de ser el caso sí César sí a ver pueden hacerle alguna pregunta o que quieran o alguna duda que les haya quedado o alguna algún comentario no veo el chat acá está José creo que quiere hacer alguna pregunta del micro parece que ha quedado todo claro estimados colegas con todo si tienen una pregunta en el chat a ver sí ok gracias franklin doctor qué opina sobre las funciones otorgadas a las autoridades regionales fue lo más adecuado wow muy buena muy buena pregunta una pregunta que es muy vigente es gracias 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 por la pregunta franklin a ver hace como 20 años esto fue en el gobierno de toledo que se propuso ya desde el año claro en el año 2001 el 2002 en el 2004 2002 y 2004 ya se da la figura de la descentralización porque la centralización por decirlo así cuando existía el INRENA en ese entonces cuando existía el INRENA estaba tan centralizado que era ineficiente su gestión en las regiones hay que decirlo así luego desde hace 20 años se trata de descentralizar estas funciones y se otorgó estos cambios normativos para que las autoridades regionales asuman las funciones correspondientes del sector en cuanto a concesión a cuanto a ser concedentes analizada en la línea de tiempo siempre es importante que las autoridades estén cerca a sus administrados en este caso si estoy de acuerdo con la con la descentralización en los gobiernos regionales sin embargo es una a mí me da mucha es particular una opinión propiamente mía me da me llama mucho la atención y me da un poco de pena el hecho de que con el pasar de los años ya han pasado casi 20 años de la descentralización con el pasar de los años hemos llegado a un momento en el que casi todos los gobernadores regionales han terminado privados de su libertad ¿no? entonces eso quiere o todo bueno sino de 25 regiones ¿no? a nivel nacional incluida el Cayo ¿no? en un momento casi 20 estaban privados de su libertad pero 25 estaban procesados en materia penal entonces es una pregunta muy interesante porque tiene dos enfoques por un lado estoy de acuerdo porque el funcionario tiene que estar en el día a día con sus administrados pero lamentablemente esos funcionarios que han dirigido los gobiernos regionales o que han estado que son parte de ese gobierno regional han hecho han incurrido en delitos ¿no? no solamente ambientales sino delitos de otro tipo entonces han afectado a sus administrados en vez de de hacer una mejora en la vida diaria de los administrados ha sido perjudicial en verdad considero que que la lucha contra la corrupción nos puede ayudar bastante un y el hecho de implementar el plan nacional anticorrupción en materia forestal pero implementarlo de verdad va a poder ayudar a que a que las autoridades regionales forestales puedan ejercer de la mejor manera sus funciones ¿no? todavía todavía tengo esperanza en en las autoridades en en los gobiernos regionales sobre todo ¿no? y a quienes designan para sus mejores actividades gracias por la pregunta un bien poco compleja la pregunta pero la agradezco Franklin tenemos otra consulta de Daniel en el caso de las autorizaciones de aprovechamiento de fibra de vicuña otorgadas para aprobación de declaración de manejo ¿por qué no supervisa OSINFOR? ah importante ahí hay una interpretación en cuanto a competencias ¿no? si bien es cierto OSINFOR supervisa a todos los títulos habilitantes en este caso las autorizaciones los protocolos o los manuales perdón la normativa interna que sacó OSINFOR el ente rector para para la determinación de fibras de camélidos es un poco todavía muy general muy abstracta muy gaseosa y creo que no se ha podido implementar el manual para este tipo de de camélidos ¿no? ese tipo de especies entonces pueden haber muchas muchas contradicciones al momento de poder realizar la supervisión porque se puede considerar también que es el símil de una de una especie como la como si fuera así enforestar la segunda transformación en que la competencia la tiene el ser ¿no? probablemente la fibra en este caso la fibra de vicuña puede considerarse un elemento ya pues de un producto casi considerado como segunda transformación y es por eso que la normativa del ser no es muy clara entonces hay hay incompatibilidades por las cuales el ser no ha podido el OSINFOR perdón no ha podido realizar a total cabalidad estas supervisiones ¿no? en materia de autorización de FAO gracias por la pregunta Daniel muy bien gracias también Franklin muy interesantes las las preguntas muy 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 alturadas espero espero que hayan sido este absueltas de la de la mejor forma finalmente queda como reflexión el hecho de que los vacíos precisamente con el último caso que nos presentaba Daniel los vacíos legales en la legislación forestal no solamente están en la en la ley forestal y fauna silvestre y en los reglamentos ¿no? sino que también preocupa que en los mismos lineamientos o la normativa interna del ser for en este caso el interrector no sea del todo claro cuál es el norte o el destino a seguir en ese lineamiento ¿no? puede ser un poco contradictorio el hecho de que de que un lineamiento no sea claro pero pero se dan se dan hay que considerar que son decenas de lineamientos los cuales tiene que ya iban por el ciento ciento veinte y tienen que hacer unos sesenta más aproximadamente precisamente exigidos en la normativa entonces hay mucho hay mucho por hacer todavía en en materia en materia forestal ¿no? lo bueno es que todas estas experiencias nos ayudan a que en su momento podamos interpretar podamos poner nuestro granito de arena ante alguna alguna capacitación o alguna solicitud muchas veces los proyectos normativos se publican y al ser un proyecto normativo se espera por parte de la ciudadanía o de los actores que envíen sus propuestas o sus sugerencias eso sería un avance en que todos los actores podamos ofrecer la sugerencia necesaria para poder mejorar alguna normativa interna normalmente en cuanto a los lineamientos que se puedan ofrecer en esta materia forestal y de fauna silvestre muchas gracias muchas gracias César por las palabras muy amables a cada uno de ustedes entonces les agradezco gracias César nuevamente gracias por la paciencia y el tiempo de cada uno me he pasado un poco pero esta esta es este tipo de normativa al ser muy compleja es apasionante a la vez es muy importante conocer todas estas estas figuras jurídicas en materia forestal nuevamente entonces gracias por mi parte gracias gracias doctor por su por su ponencia de día y está muy interesante el tema yo quiero agradecer también este a los participantes y bueno este espero que también les haya no este interesado y les haya este servido lo que hoy día se se ha comentado por su parte de usted no doctor así que gracias gracias a usted también y bueno este damos por finalizada la clase de hoy día y espero que tengan un bonito fin de semana hasta luego pásenla bien gracias a cada uno de ustedes gracias a ustedes igualmente igualmente hasta luego muchas gracias 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 gracias